Por esto vengo, por esto desgraciados, y yo, y yo vengo porque se vayan, porque esto ya es insoportable, yo fui juzgada y les topa a ellos ser juzgados. Hoy estamos acá afuera del Ministerio Público y como es tradición, la Llorona, la Ciguanaba y la Tatuana vienen a pedir almas, vienen a pedir justicia, están cansadas de la corrupción, de la impunidad. Y hoy, como Alejandro la llamate y lo dijo, aquí está la cara de la señora, aquí hay una lista de sopidotes y ella es la principal y a ella la queremos que se vaya y que renuncie. Allá hay nombres de malos, allá hay nombres de gentes corruptas que deberían de llevarse la Ciguanaba. Por ellos vengo, ¿dónde están? Vean, los conocen, saben quiénes son, han violentado mujeres.